Nosotros tenemos hoy que tener dos líneas de acción, los jóvenes de Colombia con capacidad de educación. El otro día me decían, Paloma, ¿por qué es que no te gusta la idea de la reforma agraria? Es que no quieren darle tierra a los más pobres. Yo le dije, dele tierra. ¿Cómo quedan las vías después de eso? Iguales. ¿Cómo quedan los distritos de riego después de eso? Igualitos. Igualitos. ¿Cómo queda la transformación productiva después de eso? Igualita. ¿Qué cambió? El nombre del que tiene la tierra. Y entonces usted dirá, pero ese muchacho ya quedó rico. No, porque la tierra no es riqueza si usted no puede ponerla a producir. Y cuando no hay crédito, cuando no hay vías, cuando no hay tecnología, cuando no hay uria y quieren prohibir las explotaciones de gas. ¿Ustedes sabían que la uria sale de las explotaciones de gas? Bueno, y entonces Petro la quiere prohibir. En vez de pensar cómo montamos las fábricas de uria en Colombia con el gas que hemos venido descubriendo. ¿Sabe qué es lo que le pasa a Colombia? Que le meten unos cuentos que no son. ...con los colombianos. Y tenemos un inmenso reto en frente de nosotros, queridos ciudadanos. Este es un gobierno que yo he tratado de pensarlo, presidente, en una figura que uno pudiera pensar. Y uno se imagina que hacer política es como participar en una obra. Porque este edificio que es Colombia, hay que hacerle cada vez más pisos para que los colombianos puedan tener más derechos, más oportunidades. Y la obra va pasando. Cada vez que hay elecciones, llegan otros a comandar esa edificación. Y entonces unos construyen con un ladrillo bien bonito, terminados bonitos, otros construyen regular. Pero ahí vamos construyendo y vamos avanzando el país. Pero uno mira el gobierno que nos está tocando vivir y no le parece que se esté construyendo. Me da más la imagen de una bola de demolición. ¡Que no nos gusta el piso 7! ¡Tran! Que porque van a hacer un piso 7 mejor. ¡Que no me gusta el piso 8! Y también lo van tumbando. Mire, es muy grave lo que le hicieron a las Fuerzas Armadas de este país sacándole 70 generales. Quitándoles 800 mil millones de pesos. ¡Ojo! En la logística y la operación de las fuerzas. La que paga la gasolina, los uniformes, la comida. ¿Ustedes se acuerdan de esa época infausta de Colombia donde uno llamaba y decía que venga la policía, que venga el ejército? Y le contestaban, doctor Oscar Darío, es que no hay gasolina. Ojo, porque le van a quedar faltando esos recursos a la Fuerza Pública. Y luego les dice, que es que la salud muy mala. ¿No se acuerdan cuando Colombia tuvo sistema de salud público? Apenas cubría el 30% de la población y la gente tenía que hacer filas de horas y horas y nadie lo atendía. Hoy los colombianos tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Que no es perfecto? Pues claro que no. Hay que arreglarle muchas cosas, los contratos que se tienen con el personal. ¿Pero qué les parece? ¿Le quitaron 4.7 billones de pesos para llevarlo a fracasar el próximo año? Para que los colombianos digan que lo quieren cambiar. Y lo que le quieren hacer al sistema pensional. Él lo anunció en campaña, pero eso no significa que esté bien. Se van a llevar las pensiones de todos los fondos privados. ¿Sabe para qué? Para gastarlas en subsidio y poder ganar en elecciones. ¿Y sabe quién queda debiendo? Todos nosotros. Y sobre todo los más jovencitos. Que les va a tocar pagar las pensiones de quienes ya habían ahorrado. ¿Y qué les parece lo que le está pasando a la economía colombiana? Dicen, nosotros queremos crecimiento económico, pero no nos gusta ni el empresariado grande que hay, ni nos gusta tampoco el sector de hidrocarburos. Entonces los van a acabar. Y por eso el dólar vive disparado, porque este país se va a quedar sin plata. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer? Hay momentos en la vida en que uno le puede decir a la ciudadanía, vea, ustedes hagan lo que están haciendo, nosotros nos encargamos de la política. Hoy hay que pedirle a todos ustedes que se constituyan en oposición democrática, que compartan en las redes, que opinen, que hablen con el sobrino. ¿Quién tiene aquí un sobrino petrista? Todos. Hay que hablar con ellos, no para regañarlos, para escucharlos y para ayudarles a entrar en razón. Hay que, hay que mostrarles los daños que le están haciendo a este país. Porque yo me temo una cosa, tumban todo lo que hemos construido durante generaciones. Que dicen que porque van a construir un edificio mejor, no van a poder construir el edificio mejor y nos va a quedar viendo lo que ya teníamos. Entonces, ¿qué va a haber que vivir sabroso? Se van a dar cuenta los colombianos de una cosa triste. El otro día me dijo presidente una venezolana, me dijo, yo creí que yo en Venezuela era muy pobre y ahora me doy cuenta que yo era rica y no lo sabía. A veces la gente no sabe que tiene mucho que perder y solamente cuando lo pierde se da cuenta lo mucho que tenía. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que trabajar para que este país sea un país de oportunidades. Uno se para en la vida de un muchacho tolimense en un barrio pobre de Ibagué. Y a ese muchacho le toca una educación regular o más bien mala. Llena de paros, llena de adoctrinamiento. Se gradúa y difícilmente consigue un empleo porque no sabe escribir bien, no sabe matemáticas bien. Y entonces, ¿qué hay que dar oportunidades a esos jóvenes? ¿Cómo? Mejorando la educación. Y la educación se mejora con varias cosas. La primera, evaluando a los maestros. Porque es que un maestro bueno, que le asciendan, que le paguen doctorado, que le paguen bien. Pero un maestro malo, que lo saquen porque prima el derecho de los colombianos a educarse. Segundo, nosotros necesitamos que el Tolima pueda... Vean los datos que van a ver hoy sobre la educación en el Tolima. Le dan ganas a uno de llorar. Semejante inteligencia al pueblo tolimense, desperdiciada por una educación mediocre. Nosotros necesitamos garantizar que los jóvenes salgan adelante. Y les quiero decir qué estamos haciendo. El presidente les dijo, se quebraron 500 mil micronegocios en este país. Un día que vine aquí al Tolima, despuesito de la pandemia, me caen unos de los microempresarios y me dicen, Senadora, están dándole subsidios a los más pobres, ¿por qué no nos dan subsidios a los pequeños negocios? Y yo dije, claro, eso es lo que hay que hacer. Y ¿sabe qué? No se podía. ¿Sabe por qué? Porque nadie sabe quiénes son. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe a qué se dedican. Porque nosotros tenemos un empresariado pequeño que genera el 86%. Ocho de cada diez empleos de este país lo generan los microempresarios. Y usted va a ver cómo los trata el Estado y le pone trabas. Que Cortolima, que Cámara de Comercio, que el INVIMA, que lo uno, que lo otro, para que no puedan salir adelante. Sacamos adelante el INVIMA artesanal. Ustedes lo conocen porque surgió aquí en el Tolima, en los mercados campesinos del Tolima salió esa idea. Lo sacamos como ley. Ya sacamos la escalera de formalidad para que puedan ir cumpliendo los requisitos gradualmente. Pero nosotros tenemos que cuidar el pequeño empresario colombiano. Un dato que yo le daba al presidente. ¿Quién de aquí es emprendedor? Y no se sienten empresarios. Porque resulta que el pequeño emprendedor cree que él no es empresario. Ma, hazles otra pregunta. ¿Quiénes quisieran emprender un negocio? ¿Quiénes quisieran emprender? Todos. ¿Qué necesitan? Que les presten la plata, que les den acompañamiento técnico y que les quiten los trámites del Estado que no los dejan participar. Entonces, en eso estamos. Pero miren una cosa con la que quiero terminar porque me parece que es bien importante. Nosotros tenemos hoy que tener dos líneas de acción. Los jóvenes de Colombia con capacidad de educación. El otro día me decían, Paloma, ¿por qué es que no te gusta la idea de la reforma agraria? ¿Es que no quieren darle tierra a los más pobres? Yo le dije, denle tierra. Yo me pregunto dónde van a conseguir campesinos para dársela. Porque yo voy a los campos de Colombia y la gente está viendo cómo los muchachos se pasan para las ciudades. Y los muchachos no se quieren quedar. Y uno debiera leer esa señal. Se van a gastar 60 billones de pesos en cambiarle los títulos a las escrituras. ¿Cómo quedan las vías después de eso? Iguales. ¿Cómo quedan los distritos de riego después de eso? Igualitos. ¿Cómo queda la transformación productiva después de eso? Igualita. ¿Qué cambió? El nombre del que tiene la tierra. Y entonces usted dirá, ah, pero ese muchacho ya quedó rico. No. Porque la tierra no es riqueza si usted no puede ponerla a producir. Y cuando no hay crédito, cuando no hay vías, cuando no hay tecnología, cuando no hay uria. Y quieren prohibir las explotaciones de gas. ¿Ustedes sabían que la uria sale de las explotaciones de gas? Bueno, y entonces Petro la quiere prohibir. En vez de pensar cómo montamos las fábricas de uria en Colombia con el gas que hemos venido descubriendo. ¿Sabe qué es lo que le pasa a Colombia? Que le meten unos cuentos que no son. Nosotros estamos a portas de la revolución de la automatización. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todo lo va a manejar la tecnología. Va a haber robots e inteligencia artificial para reemplazar todo lo que hacemos. Que el profesor, que el juez, que muchas de las cosas se van a desaparecer. Y yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo para que los niños colombianos estén en la cabeza de esa revolución? ¿Cuántos de los niños de ustedes hoy están recibiendo programación de computadores en el colegio? ¿Cuántos están en robótica? ¿Cuántos están aprendiendo a manejar las bases de datos para la inteligencia artificial? Y esto va a ocurrir en menos de 10 años. Señores y señoras, yo quiero invitar al Tolima a que fijemos un norte de hacia dónde queremos llevar al Tolima y a Colombia. Y que habiendo dicho que lo que queremos es una educación que transforme la vida a los jóvenes y les dé oportunidades. Y una política que le permita a todo el que quiere emprender y al que tiene un micronegocio salir adelante. Esa es la manera como uno puede seguir construyendo el gran edificio de Colombia. Los invito a que no dejemos que nos demuelan lo que las generaciones anteriores nos entregaron. ¿Se acuerdan que el Tolima tuvo tren? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó al tren? Dijeron, no, es que ahora queremos autopista. Uno puede querer autopista y la puede hacer al lado del tren. No tiene que destruir el tren para hacer la autopista. El gobierno de Gustavo Petro está amenazando lo que generaciones de colombianos han construido. Y quiero pedirle a esos vaqueros tolimenses que saquen el corazón grande de Uribista. Que elijamos un gobernador y un alcalde uribistas que le devuelvan al Tolima del Norte. El departamento del Tolima ha sido un bastión del presidente Uribe. Nosotros no hemos ganado nunca ni alcaldías ni gobernaciones. Hemos tenido la del Espinal que lo ha hecho muy bien y la de Suárez que también lo ha hecho muy bien. Quiero pedir, y a Malema, y quiero pedirle a todos los tolimenses que nos acompañen para que podamos demostrarle a los colombianos que se puede gobernar honradamente y dando resultados. Porque nosotros tenemos el maestro que lo hizo por Colombia. El presidente de hoy, de ayer y de siempre, Álvaro Uribe Vélez. ¡Que viva el presidente Uribe! ¡Que viva el Tolima! ¡Vamos a ganar alcaldía y gobernación para demostrarle a la izquierda que quiere destruirle todo! ¡Que en cuatro años Colombia estará lista para derrotarlos y retomar el rumbo!